Por los bloqueos en las entradas y salidas de la ciudad de Cali, como también las afectaciones a los buses y estaciones de Mío, hoy, 29 de abril, no se prestará dicho servicio a la ciudadanía. Bueno, estamos aquí en la estación Paso del Comercio, viendo todos los desmanes del día de ayer. Es lamentable que el vandalismo reine en la ciudad de Santiago de Cali. Nos quemaron y nos vandalizaron 50 buses, de los cuales 18 fueron incinerados, pérdida total. Hoy vemos que sigue aquí un bus bloqueando la vía. Pues es lamentable esto, un rechazo total a este tipo de manifestaciones. Avalamos las marchas pacíficas, invitamos a los ciudadanos que rechacen rotundamente estas acciones y que nos ayuden a denunciar a estos vándalos que han hecho estas situaciones bochornosas en la ciudad de Santiago de Cali, que sacan de circulación el transporte de sistema masivo y que nos dejan hoy sin cómo operar. Esperamos acciones contundentes frente a estas decisiones que tiene que tomar la autoridad. Ya se van a hacer denuncias a estos vándalos y esperamos restaurar fuertemente nuestro sistema de transporte masivo de la ciudad de Santiago de Cali. Es importante mencionar que también se encuentra suspendido el transporte intermunicipal, porque las vías de ingreso y salida a la ciudad se encuentran con bloqueos por parte de los manifestantes que exigen la no aprobación a la reforma tributaria. El día de hoy amanecemos con una situación de transporte muy complicada. Tenemos casi la totalidad de las entradas y salidas de la ciudad bloqueadas de manera intermitente por diversos manifestantes. Ante esto, la terminal de transportes quiere comunicar tres temas. El primero es indicarle a la ciudadanía caleña a que por favor no se acerque durante el día de hoy a la terminal de transportes de Cali. Previamente, antes de venir, por favor verifiquen, comuníquense a través de nuestras páginas web, redes sociales y demás o con las empresas transportadoras para conocer cómo está la situación de cada corredor vial. Es importante que tengan esto claro, ya que pueden venir a perder muchísimo tiempo aquí en nuestras instalaciones y a tener una espera demasiado larga. Lo segundo, comunicarle a los gerentes de las empresas transportadoras de todo el país y a las terminales de transportes de todo el país esta situación. Hay muchas dificultades para ingresar a la ciudad de Cali. Por favor, organicen con su operatividad, con su flota y comuníquenle por favor a todos los ciudadanos la dificultad que hay en este momento para ingresar a la ciudad. No queremos que se aglutinen en las afueras de la ciudad una gran cantidad de vehículos de transporte intermunicipal con una cantidad gigantesca de personas y que esto sea un problema incluso mayor para todos. Y tercero, hacer un llamado a las personas que están bloqueando las vías a que por favor las despejemos lo más pronto posible. Estamos generándole una afectación económica enorme a las empresas transportadoras, a los conductores, a la gente más humilde, a la gente que tiene que trabajar, que tiene que llegar a citas médicas. Estas vías de hecho no llevan a nada bueno y están generándole un problema enorme a la ciudad de Cali.